Luego de haber procesado y publicado de forma íntegra las relaciones que recoge el informe que algunos quisieron mantener en el archivo La Reserva, El Secreto y Oculto, las cosas cambian mucho, de mucho a muchísimo. A ver, voy a poner esto en perspectiva muy rápido. Hay unos iluminados en el Gobierno Nacional, donde juntos suman 12 neuronas, que quieren llevarnos a los tribunales, específicamente a mí, por delito de difusión de documentos reservados. No solamente en el Palacio de Carondelet, también hay algunos iluminados en la Asamblea Nacional. Bueno, la reserva se obtuvo de la siguiente manera. Un fiscal recibió una comunicación de la Policía Nacional que le decía, por favor, no tenemos elementos para hacer esta investigación, ¿qué tal se archiva? El fiscal solicita el archivo, el juez concede el archivo. ¿Qué juez concede el archivo? Un juez suplente. ¿Quién puso el juez suplente? El Consejo de la Judicatura. ¿Quién domina ese Consejo de la Judicatura? En su mayoría, el Gobierno Nacional, con tres de los cinco votos posibles. ¿A quién le convenía el archivo? Al Gobierno Nacional. ¿Quién puso ahí el juez que lo archivó? El Gobierno Nacional. Ok, pero además de archivarlo, deciden mantener reservada la investigación. Es decir, que no se pueda hacer pública. ¿A quién le convenía que esto no fuera público? A los involucrados. ¿Quién estaba involucrado? El cuñado del Presidente de la República. Me siguen, ¿verdad? Se declara reservado. ¿Por qué existe la figura de reserva? Para no alterar las investigaciones. ¿Qué investigación se iba a alterar si lo archivaron? Si no había indicios. La reserva es para proteger que la investigación no se venga abajo. Yo no le puedo decir al narco que lo estoy siguiendo porque el narco se entera y lo dejo de seguir. ¿Verdad? Pero si yo archivo, ¿a quién sigo? ¿Y a quién escucho? A nadie. Porque lo que querían era que dejaran de escuchar. Porque si seguían escuchando y siguiendo, a lo mejor veían una reunión que no querían ver. Tal vez en un banco que no querían ver. Entonces, si quieren ir por esa línea, vamos. Yo a los tribunales que me lleven, estoy dispuesto a ir. No me gusta, no me agrada, es una violación de libertad de expresión, pero miedo no me dan. Si quieren llevarnos a los tribunales por hacer público un documento reservado, ese es el precio que tenemos que pagar. Vamos, vamos a enfrentarnos en los tribunales porque no hay nada más importante que el país se entere que una banda de narcotráfico que pudo haber sido desarticulada, que muchos envíos de drogas que pudieron haber sido evitados, que muchas muertes provocadas por las bandas de narcotráfico en las calles, se pudieron evitar si alguien hacía lo que tenía que hacer y ese alguien es la Policía Nacional del Ecuador. Y hoy se esconde como pollito, que no deja ir a los oficiales que están convocados a la Asamblea porque saben que la verdad va a salir de la luz, que la verdad es que la policía ocultó este informe. Y que la verdad, al final, siempre gana.